Desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, conocido como el municipio de La Geaucalia, estamos con el alcalde de Rodrigo Toro. Es un alcalde muy especial, singular. Todos les queremos informar que es el alcalde incluyente 2021 del país. Alcalde, bienvenido a este espacio de Tu Voz, Política y Mundo Capal. Cuéntenos, ¿qué siento, estadounidense, con este espacio de discapacidad? Pues, la verdad, muy feliz de tenerlo usted aquí, reportando, documentando una iniciativa innovadora que busca visibilizar una población que ha sido tan excluida, que se le han cercenado sus derechos históricamente. Y poco a poco estamos tratando de cerrar las brechas como institución, generando oportunidades y atendiendo de fondo precisamente cada una de las necesidades que ellos tienen, en este caso el derecho fundamental al empleo, al trabajo, el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental al bienestar, ¿no? Y es lo que estamos fomentando desde la Casa de la Inclusión, además de atenderlos integralmente, generar emprendimientos como este, que sean innovadores y que permitan trabajar integralmente por esta comunidad tan importante. Ya son dos años y medio de administración y hablando de espacios para personas en condición de discapacidad, no es uno ni dos, sino que ya son tres espacios, Casa de la Inclusión, Café Bonfermín para personas con discapacidad auditiva y ahora para personas con discapacidad cognitiva. Correcto, sí, ese es el tercer, la tercera iniciativa y seguiremos avanzando, estamos trabajando ahorita con la población trans también, con mujeres cabezas de hogar y toda esta población desatendida que requiere oportunidades, visión e innovación. ¿Qué se espera lograr entonces en este año y medio que queda de administración? Seguir trabajando incansablemente por la población con discapacidad, con pasión, con amor y por supuesto con muchas oportunidades para todos. Y pensamos que ya pues con esto que usted ha hecho, este año también será nuevo alcalde incluyente del país. Pues vamos a ver, lo importante no es los títulos, sino el trabajo y seguiremos trabajando sin descanso. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Bueno, buenas tardes.